Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Ciber Alejandro, ahora vamos a hablar sobre Roberto Madrazo quien hace unas impactantes declaraciones en el año 2006, hubo fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador uy que novedad, fíjate que no me la sabía, esto es algo inaudito porque nunca nadie sospechó en la vida que le habían hecho fraude en el 2006 a Obrador, pero bueno y que todo esto, él lo pudo haber dicho pero nadie se lo preguntó, vamos a ver por qué hace estas declaraciones, de eso se va a tratar el video por qué Andrés Manuel López Obrador no llegó a la presidencia, aquí nos los revela Roberto Madrazo será que ahora sale Roberto Madrazo a hacer estas declaraciones porque en 1994 cuando este era candidato a la gobernatura de Tabasco fue financiado por empresarios y entre todos ellos maquilaron un fraude será que tiene algo que ver eso y que en ese mismo año Andrés Manuel López Obrador encabezó el famosísimo éxodo por la democracia exigiendo al INE que se checara toda esa documentación en donde se demostraba que Roberto Madrazo tuvo un gasto excesivo en la campaña usando dinero de manera sospechosa de quien habrá sido, pues claro, de empresarios que apoyaron a Roberto Madrazo mismos empresarios que en el mes de febrero se arrodillaron ante AMLO, lo buscaron y le mostraron todo su apoyo todo esto lo menciona la revista Proceso en el mes de febrero, precisamente el día 20 de febrero del 2018 sale esta nota empresarios que pactaron fraude con Roberto Madrazo están con Andrés Manuel ahora entonces tiene algo que ver todo eso, al final de cuentas no se hizo justicia y Cedillo no removió a Madrazo del cargo no pudo hacer porque los empresarios se opusieron fervientemente, entonces ocupa el cargo de gobernador de Tabasco que le correspondía a Obrador porque desde ese año ya le estaban haciendo fraude entonces Roberto Madrazo ocupa el puesto de gobernador de Tabasco de 1994 a 1999 y en el mes de febrero ellos apoyaron a Andrés Manuel López Obrador ¿tiene algo que ver esto? es como decir, oh wow si te hice mal, porque te hice mal si tendrá algo que ver todo esto que está pasando, bueno vamos a ver que es lo que pienso yo pues que son unos hipócritas, estos tipos son unos hipócritas, no se si se han dado cuenta que hay películas voy a usar esta analogía del niño que es acosado, del niño que le hacen bullying es como en las películas, hay niños acosadores, siempre hay un niño acosador y un niño que es acosado estos acosadores se aprovechan siempre de un niño indefenso que por lo regular es de cuerpo escuálido y tamaño promedio, le empiezan a hacer bullying, se burlan de él, siempre le hacen cosas malas, cosas feas y de repente ese niño empieza a hacer ejercicio, se pone bien marcado y está listo para el combate contra esos niños y decide rebelarse y dice, basta ya, ahora si van a tener que enfrentarme cara a cara y entonces uno de esos niños buleadores que hacen bullying, que fomentan el acoso de repente dice, oh wow 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 wow, ya vi que te pusiste bien marcado, por favor no me hagas nada yo simplemente seguía las órdenes de este tipo porque no quería que me pegara precisamente eso es lo que está pasando los que antes se burlaban de Obrador, ahora vienen y se arrodillan ante él porque, por dos razones, o tienen miedo de ir a prisión o quieren ganarse un jugoso huesito pero si quieren un puesto, señalaba Andrés Manuel López Obrador durante todas las campañas, si quieren un puesto que se vayan al mercado, que se pongan a jalar entonces, eso es lo que está pasando con Roberto Madrazo como dice el dicho, el miedo no anda en burro, ¿no? y el miedo no anda en Roberto Madrazo en sus actas, señala según Roberto Madrazo pintado Andrés Manuel López Obrador estaba arriba en las encuestas señala que no entregó todas las actas porque nadie se las pidió ¿cómo? o sea, oye, Roberto Madrazo están haciéndole fraude a Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo, ah, pues nadie me pidió las pruebas era noticia en cadena nacional hubo plantón, pudo haber dicho oigan, yo tengo las pruebas fehacientes en donde Obrador gana o mínimo, ayudarle un poco pero no, se puso del lado del PRI su silencio lo hizo cómplice del PRI quizás porque no quería precisamente como la analogía que les estaba comentando no quería quedar mal con el entonces presidente Felipe Calderón entonces eso señala que en sus actas Andrés Manuel López Obrador estaba arriba en las encuestas él le apostaba al recuento de votos nunca aceptó a Felipe Calderón, increíble revelación fue una elección sumamente cerrada y no tenía la capacidad de señalar todo esto porque la votación era muy pequeña ¿qué? ¿qué? es como decir, mira, sí te apoyé pero la... mira, sí te apoyo pero no podía apoyarte en ese instante porque estaba comprometido con el PRI eso es lo que está pasando pero ahora quiero ser tu amigo porque como tú tienes el poder ahora pues no me metas a la cárcel ¿por qué les digo que no quiere ir a la cárcel? porque en la entrevista empieza a decir ah, pues yo soy un hombre trabajador tengo mi nietecito enfermo como diciendo, no me metas a la cárcel porque mi familia depende de mí mi nietecito, mi nietecito está enfermito si tú me metes a la cárcel ¿quién va a cuidar a mi nieto? por favor, Andrés Manuel, te lo suplico casi, casi decía Roberto Madrazo ¿qué? después de haber robado una elección en la entidad tabasqueña ahora se pone a llorar y a pedir clemencia ¿no? ¿qué está pasando? bueno, ahora sí vamos a ver qué nos dice la jornada del 3 de octubre del 2018 el excandidato presidencial del PRI en las elecciones del 2006 Roberto Madrazo reconoció que a través de un programa radiofónico que en sus actas el entonces candidato del PRD y hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador se encontraba arriba en los resultados y no el expresidente de México Felipe Calderón en sus actas cabe señalar en sus actas en entrevista con el periodista Emanuel Zivilla Madrazo Pintado aseguró que él no entregó las actas porque nadie se las pidió y aseguró que el costo político de darlas a conocer hubiese dinamitado la vida democrática del Instituto Federal Electoral del sistema político y la vida democrática del país yo le apostaba a que hubiera recuento uy sí cómo no pues yo no lo vi nunca manifestarse ¿alguien de ustedes lo vio en la calle manifestarse? yo no yo nunca lo vi la verdad yo le aposté a que hubiera recuento si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía casilla por casilla y voto por voto yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador pero esa no era mi lucha claro que no nos queda claro pero ahora si es tu lucha después de tantos años o cómo reconoció el excandidato priista el panista dijo que no reconoció como triunfador al expresidente Felipe Calderón ah qué bueno fíjate qué bueno que no lo reconociste al menos tienes el valor de decirlo no lo reconociste pero tampoco remarcaste sus errores tampoco señalaste sus defectos en la guerra contra el narco tampoco señalaste los defectos que tuvo y que hundieron más al país tampoco señalaste cuando le entregó la presidencia a Enrique Peña Nieto tú sabías del fraude del pacto con Peña Nieto pero ah ahora de la nada apareces cuando más de 30 millones de personas están apoyando a AMLO uy sospechoso no creen amiguitos dijo que no reconoció a Calderón porque quería que yo presentara las actas como candidato del PRI donde iba a demostrar el triunfo de López Obrador y respaldar a obviamente a Felipe Calderón señaló que fue una elección sumamente cerrada y no sabía ni tenía la capacidad porque la votación era muy pequeña y sobre qué iba a hacer el IFE bueno ahí están las declaraciones de Roberto Madrazo dime tú qué opinas acerca de esto déjame tu comentario si el video te gustó suscríbete oye no estás suscrito yo que tú ya me hubieras suscrito al canal activando la campanita esto para que mis videos te lleguen antes que nadie ya te suscribiste entonces suscríbete al canal comparte este video con todos tus amigos dale like para que llegue a más personas ahora bien ahora bien dame tu opinión es acaso que tiene miedo o quiere un huesito de Chavacano si quiere un puesto que se vaya al mercado como decía mi nombre es Iber Alejandro aquí reportando la noticia la noticia bien informada bien desmenuzada dando mi punto de vista mi opinión y gracias por suscribirse y por sus buenos comentarios sus buenas vibras nos vemos hasta el próximo video gracias chau 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 Gracias.